Gracias, muy buenos días. El tiempo se acaba y los estados de la República deben definir si se adhieren o no al Insabi, esto que suplió al Seguro Popular. Y hay mucha confusión sobre cuáles son las formas y cómo va a ayudar o a perjudicar en un momento dado, adherirse o no adherirse. Y hay muchas posturas también en todos los gobiernos de los estados de la República, unos por tema político y otros porque realmente no confían en que poniendo todo en manos de la Federación la salud vaya a estar mejor. Y otros por otros motivos, porque el Seguro Popular les permitía algunos movimientos o libertades que ahora ya no tendrían. Porque en resumen, el Seguro Popular y el Insabi, y a lo mejor no es bien recibido lo que voy a decir, pero es lo mismo, es lo mismo, solo que el manejo de los dineros es distinto. Permite un control mayor y obviamente también pone bajo la lupa el uso de los recursos. ¿Qué va a hacer Nuevo León? Bueno, Nuevo León, y ya lo dijo ayer el secretario de Salud, sí firmará el convenio, pero no cederá su infraestructura. Mira, ya sabe usted que dijo, la salud no debe manejarse en la Federación, debe manejarse en Nuevo León. ¿Por qué? Porque se hablaba de que a la hora de firmar el convenio este y adherirse, queda la salud, o sea, el personal y la infraestructura de los hospitales en manos del gobierno federal. Pero mire, habló del gobierno federal hace rato precisamente de eso. Dijo el presidente que el acuerdo con el Insabi tiene doble opción de firma. Es un acuerdo de coordinación donde hay dos formas. Una, la adhesión voluntaria, y la otra forma que es la no adhesión. Quiere decir, en términos prácticos, que los servicios de salud los siga prestando la entidad. Eso es lo que acaba de aclarar el presidente hace unos minutos. Y dice el presidente que ha hablado con todos los gobernadores, que les ha explicado y que ya hay 21 que están listos para adherirse o que ya firmaron. ¿Quiénes no quieren? Los gobernadores panistas ya hicieron un grupo y dijeron, nosotros no estamos de acuerdo con el Insabi, presentaremos otra opción o no vamos a firmar, simplemente no nos vamos a adherir. Porque sí tienen opción de no hacerlo. Así, así lo están manejando. Los que sí ya dijeron, te apoyamos, son los PRIistas. Ya comieron con el presidente de la República, le expresaron su respaldo total. Aunque advierte, por ejemplo, José Narro, que fue secretario de Salud Federal hace poco, hace un par de años todavía con el gobierno de Peña Nieto, que lo que se está proponiendo aquí es prácticamente imposible. Que en ningún país, y menos en México, se pueden garantizar todos los servicios de salud de todos los casos de manera gratuita, que no hay dinero, que no hay forma. Eso es lo que advierte José Narro. Es que hay muchas cosas de confusión. No se puede negar, por ejemplo, que el cierre de los módulos del Seguro Popular, que estaban en los hospitales, ya asustó a todo mundo. Y que desde el primer día de este año para acá, la pregunta es, ¿ahora quién podrá ayudarme como en la serie del Chapulín Colorado? Cuando priva la confusión es fácil que se caiga en la desesperación o en la crisis colectiva. La gente inevitablemente imagina que se la va a pasar muy mal, y muchos ya lo están pasando, porque aunque el gobierno federal está haciendo el esfuerzo de comunicar que hay ayuda para todos, participan muchas personas y hay algunos que sí están corriendo la voz. Se cobran las ayudas que se dan en los hospitales. Miren, lo cierto es que siempre se ha cobrado una buena parte de los servicios del Seguro Popular, ahora el Insabi. También es cierto que estas cuotas de recuperación no las quieren cobrar los estados. Este es un punto del que poco se habla. Los estados no quieren eso, porque este nuevo esquema los obliga a recaudar directamente el dinero, y eso es impopular. No quieren pagar ese precio político. Bajo esa realidad, el Ejecutivo Federal ha decidido instalar oficinas regionales, que serán cuatro aquí en Nuevo León, para llevar a cabo esa coordinación del programa. Ese cobro impopular hace que varios estados estén decidiendo eso, no adherirse, para no ceder ese derecho. Porque cambia las reglas de operación. Ya sé que es confuso, pero así es. Y estamos hablando de mucho dinero. En medio de la confusión, el servicio debe seguirse prestando como quiera, pero se habla de dinero, no tanto de salud. Se van a hacer todavía estudios socioeconómicos, y se va a determinar cuando una persona realmente no puede pagar, y ahí sí se le hace gratuitamente, pero en lo general se seguirá cobrando. Existe, en resumen, una pésima comunicación por parte de los ejecutores de este cambio, y no hay acuerdo, no hay consenso, al menos eso es lo que se ve, y el tema es el control de los recursos, no es cosa menor. ¿Sabe de cuánto estamos hablando? Se lo digo antes de despedir. De 1.400 millones de pesos al año, como base, más otro agregado. Ojalá se pongan de acuerdo, y que no piensen tanto en los recursos. Y si hay que adherirse, se adhieran. ¿Qué piensen en los enfermos? Pues estamos hablando de salud, ¿no? No de política, ni de dinero. Pase buenos días.